Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer, ahora cuentan por allí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obligale a que te ame como yo, construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que en mi te gustó Inventame, y dale como a mi un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir, lo que en mi te gustó Inventame, y dale como a mi un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser 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 Gracias por ver el video.